El sindicato de taxistas Adolfo López Mateos celebra 61 años de su creación. Durante una rueda de prensa llevada a cabo este día en las instalaciones de dicho sindicato y con la presencia de dirigentes anteriores, el secretario actual Arturo Payán Tejero felicitó a quienes integran este gremio. Asimismo, durante su intervención reconoció el trabajo llevado a cabo a lo largo de este tiempo. Para no pasar desapercibido esta fecha tan especial, pues lo único que buscamos es traer una remembranza acerca de lo que ha sido la historia a través de los años del sindicato. Yo les agradezco la presencia a mis compañeros exsecretarios. Creo que han dejado por su granito de arena en el momento que a ellos les ocurre presentarnos como secretarios generales. han aportado para que este sindicato, pues al día de hoy, sea lo que tenemos a nivel de Estado. Uno de los sindicatos más fructíferos, con concesiones, repito, por parte de todas las que lo conformamos. Hoy por hoy, pues el sindicato ha crecido. Estamos con la innovación, sabemos que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en base a todos los proyectos que se tienen contemplados. Arturo Payán Tejero añadió, son arriba de 800 concesiones con las que cuentan actualmente, agregando a los choferes que elaboran en los servicios especiales. Contamos con 825 concesiones que forman parte del sindicato en la modalidad ruletera. Y también tenemos en servicio especializado aproximadamente con unos 2.500, 2.600 martillos que forman parte del gremio. Por lo que ven, somos un sector bastante numeroso, un sector al cual siempre hemos estado en los momentos difíciles de lo que ha sido el destino, lo que es la isla. Siempre hemos picado piedras al momento que tengamos que hacerlo. Hemos sido una parte fundamental en el crecimiento de Cozumel. Al día de hoy estamos tratando con la autoridad, en este caso con el director del instituto. En breve estaremos haciendo un estudio porque sí hay una necesidad de servicio. Cozumel ha crecido, la mancha urbana ha crecido. Esto es una parte por la falta de necesidad de servicio que se tiene en la isla. Entonces estaremos llevando a cabo este estudio como sindicato para demostrar que sí requerimos de unas concesiones más para poder eficientar más el servicio al pueblo que hoy por hoy lo requiere y levanta la mano. El secretario general del sindicato de taxistas en el municipio adelantó existirán nuevos vehículos con cromática diferente al actual que servirán únicamente para brindar servicio a la comunidad local. Estamos en un proyecto, yo la otra semana pues les estaré convocando también donde estaremos ya lanzando 15 nuevos vehículos, nuevas concesiones con un cambio de modalidad de sitios fijos para eficientar más el servicio al pueblo con una nueva cromática como dije, algo como lo que se dio en años pasados y por la indicación por parte del comité directivo al cual encabezo servicio únicamente al usuario local. Es que estos vehículos van a estar girando sobre todo en las avenidas principales para que el usuario que camine a un sitio o a una avenida en la cual pues a veces se complica agarrar un servicio pues estos vehículos estén ahí girando. Y también pues estaremos trabajando con el tema de la página y los llamados a las bases, ¿no? Les informo también, estamos en tratos con una plataforma digital, estamos ahorita platicando para ver si por medio de ella también podemos implementar esta innovación en nuestro sindicato, una plataforma en la cual ya trabajan varios sindicatos con ella. ¡Gracias!